Hola, buenos días Jordi, Jordi Mayoral de la Galería, famosísima Galería de Arte Mayoral de Barcelona. Un placer estar aquí contigo en Arco 40 más 1, tú no puedes faltar aquí, siempre estás presente con las mejores obras del mundo. Cuéntanos un poquito de la historia de esta fantástica galería, cuántas generaciones ya son, cómo lo lleváis, y luego, cómo habéis elegido las obras de arte que nos habéis elegido traído aquí. Arco, al stand, cuéntanos, por favor. La galería se fundó en 1989, hace ya más de 30 años, y somos la segunda generación. Como decías, estamos en Barcelona y estamos en París también, con galerías, y hacemos ferias como Arco, y otras ferias internacionales como Basel Folkón, Basel Miami, Tejas Más, Tejas Nueva York. Y la idea de la selección de obras está muy fundamentada en la posguerra española, artistas como Manolo Millares, Juan y Tapies, Chiquida, tenemos obras de Saura, espectaculares, también Joan Miró, Picasso y Dalí, obviamente, y una representación, podríamos decir, de la gran panorama del arte que ha habido en España en estos últimos 50 años. Si un artista emergente con mucho talento se presenta en la Galería Mayor, ¿qué tiene que llevar, qué tiene que tener para que a vosotros os pueda interesar y traerla, por ejemplo, como a una exposición impresionante, pero con poco espacio, como Arco, por ejemplo? Yo creo que tiene que tener, sobre todo, una identidad propia, una idea de un mundo, a la vez alma, por supuesto, y también una voluntad de ruptura y de cambiar las cosas. Creo que estos son los ingredientes principales para que sea un artista que tenga futuro, que tenga interés y que marque la diferencia. ¿Nos quieres enseñar tus obras preferidas de tu estampo? Bueno, yo destacaría esta obra que tengo detrás, de Manolo Millares, una obra que estuvo en la Bienal de Venecia del año 58. ¿Qué significa para ti? Bueno, es un momento clave en la historia del arte de España, ya que en este momento fue cuando esta generación tuvo la oportunidad de salir de la autarquía de España y poder compartir el arte con una audiencia internacional. Y fue en Venecia donde esta generación fue reconocida y fue un gran trampolín para poderse convertir en artistas también internacionales de primer nivel. Estarcaría también una obra de Antóni Tapies. Vamos a verla. Se titula La gran taula, La gran mesa. Y es una obra, solo por el formato, ya realmente impactante. ¿Qué significa para ti esta obra? Bueno, Tapies siempre tiene una gran capacidad de provocarnos, bueno, pues unas sensaciones de ruptura, de romper con lo convencional, crear esta materia y a la vez puede ser un gran formato y esto ya se aumenta de por sí solo, ¿no? Es decir, es una obra que genera, pues esto, que sacude, creo que es una obra que te conmueve. ¿En qué rango de precios estamos hablando en esta obra, por ejemplo? ¿O la media del stand aquí y vosotros? Bueno, nosotros tenemos obras desde 10.000 euros hasta un millón de euros. Bien, vale. ¿Cómo van las ventas? Bien, estamos contentos de la feria. Creo que es muy importante que retomemos la presencialidad también. Evidentemente lo digital está muy bien, es muy útil, pero lo presencial es imbatible. Con lo cual el arte cuando lo ves en directo realmente es emocionante. Es la emoción que salta. Es la emoción pura. Totalmente. Es lo más bonito que existe, con lo cual es una cosa cultural, es una cosa que nos llega, que nos emociona, que nos traviesa. Pues no sentimos esto, hemos ganado. Perfecto. ¿Qué piensas tú o qué opinas del coleccionismo internacional? ¿Cuáles son los mercados actualmente o quizás viste tú en el futuro más importante de los grandes coleccionistas? Bueno, sin duda Asia es el mercado claramente de presente y de futuro. Y por supuesto, creo que en Estados Unidos y en Europa siguen habiendo muy buenos coleccionistas y mucha actividad. Nosotros evidentemente por el perfil también en mi galería, una feria como marco es importante porque es una conexión directa y cultural con todos los visitantes. Fenomenal. Si ahora viene el Duende de Navidad, que quedan algunos meses, y tú puedes tener tres deseos para ti, para tu familia, para tu galería de arte, para el mundo, ¿qué es lo que más te apetece que se cumpla? Bueno, a ver, yo diría que lo más importante siempre es que tengamos salud. Y en un momento como el que estamos ahora, pues más que nunca hay que reivindicar esto, Que es un momento importante que haya más inteligencia y menos violencia. Y esperemos que esto se cumpla. Yo creo que es un gran deseo de todos y me quiero con esto. Muchas gracias, Rory. Un placer tener aquí en Madrid con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.